Y continuamos con más en la revista para hablar de esta protesta que protagonizaron los taxistas y radiomóviles exigiendo que se legisle, que se controle a aquellos que ofertan sus servicios a través de aplicaciones móviles. Nos acompaña para hablar del tema el concejal de UCS, Hugo Suárez Arana. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día señora Gabriela, muy buen día Santa Cruz a través de su prestigioso canal. Quisiéramos conocer un poco más de la legislación, de los requisitos que le pide el municipio a los taxistas para prestar sus servicios. Bien, hay las normas de hace cinco años atrás que ya estaban con este tema. Lo que pasa es que desgraciadamente la gente no acata lo que dicen las normas. ¿Qué dicen las normas? Y en este gobierno municipal ahora queremos hacer las cosas bien. Es por eso que hay una nueva secretaría dentro del gobierno municipal que se llama Secretaría de Movilidad Urbana. Dentro de esa Secretaría de Movilidad Urbana hay un plan ahora ya que tiene que ver con la movilidad urbana sostenible y segura. Quiere decir, estamos consensuando dentro del gobierno municipal con todos los taxis, radiomóviles, Uber, todo lo que usted quiera consensuando para sacar una norma que viene ahora a ser definitiva para ser entregada en agosto y septiembre. Entonces, ¿actualmente no existe una legislación para normar estos servicios que se ofertan a través de aplicaciones móviles? ¿No son legales, podríamos decir, o sí son? De alguna manera hay que reconocer que no existe ninguna legislación nacional, departamental ni municipal. Ahora se lo está incluyendo en este tema, en este nuevo plan de movilidad urbana municipal a todos los actores que tiene que ver con el sistema de transporte. ¿Qué documentos, qué requisitos se les exige a las empresas de radiomóviles comunes y corrientes? ¿Y qué documentos se les exige a estas que ofertan sus servicios por aplicación móvil? Bien, en este caso de los Uber, que es una cosa que no debe estar, lo primero que tiene que ser, tiene que ser vehículos que sean radicados en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Van a tener el emplacamiento rojo, que es lo que estamos proponiendo ahora, que todos los vehículos de servicio público van a tener su placa roja. Tiene que estar radicado en el municipio, por consiguiente tienen que pagar sus impuestos en el municipio. ¿Qué pasa si es alguien particular que no necesariamente se dedica a prestar el servicio de taxi? Porque eso usualmente es lo que ocurre con aquellos que utilizan esta aplicación. No, pero tenemos que entenderlo lo siguiente, desde el momento que usted genera una actividad económica, tiene que pagar impuestos. No puede ser que todo el mundo pague menos los del sistema de transporte. Llámese Uber y todo, ahora tiene que pagar su licencia de funcionamiento, tiene que pagar su patente, tiene que estar registrado, tiene que ser regulado. Y tiene que ser ordenado y acatado. ¿Actualmente se cumple todo esto? No, actualmente no, porque recién está comenzando la regulación en el sistema de los Uber. Todos los demás, el sistema de transporte urbano en Santa Cruz de la Sierra, sí que está regulado. Ahora, en esta nueva ley o plan... La propuesta que tiene el municipio. El gobierno municipal en este momento, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, está teniendo reuniones con todos los sectores. De los que tienen que ver con el sistema de transporte y con la sociedad civil organizada. ¿Y esto de la placa roja lo han consensuado ya? Esto de la placa roja, si usted se recuerda, fue una propuesta que hizo este concejal. ¿Para qué? Para que podamos normar a todos los vehículos que hacen parte del sistema de transporte público. ¿Incluye trufis y micros? Todos los que estén radicados en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Yo no le puedo poner placa a un vehículo que es de la Guardia, que es del Torno, sino a todos aquellos que están radicados. ¿Por qué? Porque la norma dice lo siguiente. Todo vehículo que preste un servicio del sistema de transporte público urbano en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, tiene que estar radicado en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Más bien nosotros como gobierno municipal dejamos el propuesto de que quienes pagan sus impuestos en municipios vecinos, la Guardia y todo, no hay ningún problema. No tiene por qué venir a radicarse, pero sí tiene que pagar una patente de rodaje en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. ¿Podrán prestar o no podrán prestar el servicio acá en la ciudad? Puede si está registrado a través de la autorización que le ha dado el gobierno departamental conjuntamente con la alcaldía. O sea, aquellos que no están tendrán que regularizarse. Y aquellos vehículos que no entran dentro de la norma, o sea, la ley municipal, quedarán afuera del servicio. En su momento la forma de controlar el servicio o los taxis que prestaban el servicio era pintando el capó y el maletero color verde. ¿Eso sería reemplazado por esta placa roja? No, sigue dentro de la norma. Eso está establecido todo, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos con el sistema de la placa? Primero de que con la placa usted sabe, todos los vehículos que tienen placa roja son los que pueden prestar el servicio. Para que la ciudadanía sepa que cuando va a subir a un taxi, si no es placa roja, no está dentro de la gente que está. Puede pasar cualquier cosa, está supeditado lo que pase, pero ya saben que no es parte de la reglamentación del gobierno municipal con el sistema de transporte. Ayudamos a la seguridad ciudadana, porque cuando hay un accidente todo se sabe que fue un vehículo de transporte público si tiene la placa roja. Si no, ya sabemos. Si es lo contrario, estaríamos de una, señora Gabriela, de un tema que es importante. En Santa Cruz circulan casi 500 mil vehículos. Si hubiera un accidente y no tuviéramos este tipo de las placas rojas, no ayudaríamos al sistema de servicios ni a la seguridad ciudadana, porque tendríamos que partir de 500 mil vehículos para saber quién fue el que atropelló. Sin embargo, si nosotros emplacamos con la placa roja, tendremos 8 mil o 10 mil vehículos y de ahí parte nuestra búsqueda. En realidad, los taxistas ayer dijeron que eran como 70 mil taxis y radiomóviles que circulaban en el municipio de Santa Cruz. ¿Cuánto tardaría el reemplacamiento? Yo quiero decirle, si usted me permite decirle algo, a Santa Cruz y la sierra le ingresan 100 mil vehículos hoy día, que vienen y prestan servicio aquí en el municipio y se mandan cambiar sin pagar un solo centavo. Entonces, el gobierno municipal algo tiene que hacer para controlar eso. Y es precisamente debido a que no hay un control. Ahora, queremos ese control. He propuesto el tema que volvamos a lo que era antes. Antes todos los vehículos de sistema público tenían la placa roja. No estamos inventando nada. Simplemente queremos volver a ese sistema. ¿Por qué? Porque los fines de semana también vienen de Yapacaní, de todos los lados, prestan su servicio aquí, cobran y se mandan cambiar los días mismos y no fregan las vías. ¿Para qué pasa con las personas que transportan ellos? ¿No se les está coartando el derecho de venir a la ciudad? No, de ninguna manera. ¿Cómo tendrían que hacer un transbordo, llegar hasta cierto punto con ese vehículo desde su municipio y después tomar otro para llegar acá al centro? El planteamiento nuestro es que tiene que haber una central, tiene que haber una terminal. Donde todos los vehículos que vengan del norte tienen que ir a esa terminal. Hasta ahí llegaron y de ahí para acá tienen que trabajar quienes. Quienes prestan el servicio público y paguen sus impuestos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Estamos yendo hacia allá. Tenemos que construir terminales que lleguen del norte, del lado del sur y probablemente del lado oeste. Pero por el momento la que más nos interesa a nosotros que se construya es la del norte. ¿Por qué? Porque es de allá donde tenemos la mayor cantidad de vehículos que vienen y trabajan sin orden, sin autorización y hacen un cabo en nuestro sistema de transporte. Volvamos a la raíz del problema, que son estos taxis que ofertan sus servicios a través de aplicaciones móviles. Para ellos, ¿qué legislación requería o qué tipo de impuestos extras pagarían? Por eso, igual, lo que pasa es que ellos tienen primero que registrarse, ¿no? Tienen que registrarse, ya está la reglamentación, si usted quiere, en este momento consensuándose lo que va a salir con relación a ello. Tienen que pagar una licencia de funcionamiento, desde mi punto de vista, una patente, ¿no es verdad? Y de ahí comenzarán a funcionar dentro de lo que es la reglamentación y lo que tiene que ver con tránsito. Porque esto no es una cosa solo del municipio, ¿no es verdad? Los choferes también tienen que estar registrados, tienen que estar organizados y todo. Entonces, es un conjunto, es una nueva ley municipal que está saliendo con relación a la movilidad urbana, que es interesante y que todos ahora tienen que acatar. ¿Esto todavía está en propuesta o ya está en mesas de trabajo? Ya está en mesas de trabajo. Concesuándose con los actores participantes. Se está consensuando. Es por eso que... ¿Hay plazos para la aprobación? ¿Ustedes han calculado? Sí, probablemente, probablemente, yo charlaba anoche con la parte de la gente de la Secretaría, se tenga que aprobar ahora entre agosto y septiembre. Quiero decir, es muy corto el plazo que hay ya para que entre en vigencia esta nueva norma. ¿En septiembre? En septiembre, si Dios quiere. Perfecto. Nos mantendremos atentos entonces a las conclusiones en torno a este tema. Muchísimas gracias, consejero. Gracias. Solo para acatar una poquita con este tema que se ha hecho con relación al sistema antiguo que tenemos con lo moderno hoy día, ¿no es verdad? Yo hablaba con los transportistas y les decía, este, el servicio que ellos prestan no da ninguna seguridad al ciudadano. Entonces, lo mínimo que deberían tener es una camarita en cada taxi que hay, una camarita donde me dé seguridad cuando yo subo el vehículo. Eso ellos lo pueden hacer, no les cuesta nada y compiten de alguna manera con Uber, de alguna manera más cercana, ¿no es verdad? Mientras, ellos no tienen vidrio, cuando llueve usted sube, se moja la narga y todo. Las condiciones, ¿no? Dan las condiciones al usuario. Tienen también ellos que aportar algo o algo a mejorar su propio sistema. Muchísimas gracias nuevamente, consejero. Agradecido a usted. Buen día. Continuamos con más.